¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí porque hoy tenemos un programa de gala, de premios. ¿Para quién los nombres? Escúchalos ahora. Empieza Tene Central. Y esta noche, los Oscars en Tene Central. Y empezamos con la película de Cristina Kirchner, como mejor actriz de reparto. Enseguida, los detalles de lo que pasó hoy en los tribunales de Comodoro Pi y cómo sigue. Mejor comedia, Macri Gato. Hoy la ironía, junto a la gobernadora Vidal en la presentación de obras. Escucha. Y Macri Gato, termina sobre el arroyo del gato, ¿no? Es una cosa bastante particular. Y además, les vamos a contar los vuelos del juez. Enseguida, en Tene Central, ganador del premio a mejor montaje, Canicova Corral. Y los viajes en jet privado, junto a su esposa, Al Uruguay. Enseguida, los vuelos del juez. Y un adelanto. Mejor publicidad, Jorge Ferraresi. Mirá la imagen. En Avellaneda defendemos la democracia venezolana. La Plaza República Bolivariana de Venezuela se inaugura el 5 de marzo. Imperdible. Mejor publicidad para el intendente Ferraresi. Enseguida. Y enseguida, hay más Oscar en Tene Central. Muy bien. No, pero ¿qué decimos? Bueno, acá estamos con los Oscar. Hay más premios Oscar. Mirá, tenemos, yo te voy a decir. Bueno, recién te decía mejor actriz de reparto, mejor guión original. D'Alessio. Mejor montaje. Te vamos a decir cuál es la mejor película y la mejor actriz. Mejor comedia. Mejor audio original. Es una banda de sonido fresca. ¿De quién es ese audio? Sí, y la mejor publicidad que lo veía recién. Lo vamos a contar todo en un rato también hoy en Tene Central. Obviamente vamos a hablar de la detención recién de Luis de Lía en la causa por la toma de la comisaría y del procesamiento de D'Alessio. Pero ahora, Nicolás. Sí. ¿Me explicas por qué Cristina Fernández de Kirchner la vamos a poner en nuestro Oscar? Actriz de reparto. Exacto. Fue a responder a la justicia por ocho indagatorias en la causa de los cuadernos K. Son causas ya distintas. Es monumental ese caso. Fue al juzgado el juez Claudio Bonadeu. Está llegando Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante con quién llega y ahora te voy a contar por qué. Obviamente hizo una defensa que no fue del todo técnica. Entregó escritos, pero estuvo dos horas porque le leen las imputaciones. Lo que pasó ahora es que ampliaron la cantidad de hechos de los cuales lo acusan. Y aparte hay causas como paralelas a la de los cuadernos. Claro, tienen que explicar. Entonces, cuando vos vas a una indagatoria, le leen todos y cada uno de los hechos y de los elementos de prueba que tienen. Y por eso suele ser una larga lectura a la que no respondió. No, no respondió preguntas. Pero, a ver, llegó Cristina Kirchner. Estaba viendo que llega con su custodia y dos personas más. Primero entró al juzgado Bonadeu y pensó que Bonadeu no estaba. ¿Le dejó la mano colgando? ¿Así? ¿Así? Nosotros también, ¿no? No, pero por eso estoy diciendo así. ¿Le dejó la mano colgando? ¿Así? Así, perfecto. A cuatro empleados del juzgado. Fue un empleado. ¿Qué tal, presidenta? Y yo no lo saludó. Pensaba que no estaba Bonadeu en el juzgado y estaba. Cuando se dio cuenta, dicen fuentes de la justicia, que se asustó. Se puso como en un costado. Le dijeron todos los cargos de cada una de estas imputaciones, que son gravísimas. A ver, coimas en el transporte. Tal dijo, que cobró, que pagó, tal dijo que cobró, etc. Ella presentó el escrito. Hubo un momento en el que se puso a hablar con su abogado, Carlos Beraldi, que no está teniendo mucha suerte en la defensa de Cristina Kirchner. Y llamó la atención a la gente de tribunales por qué pasó esto. Ella estaba hablando y Beraldi le dice a Cota, hace un comentario, y una persona que estaba al lado de Cristina Kirchner también. Y Cristina Kirchner lo mira raro y le dice, vos quién sos. Y el abogado de Cristina le dice, es el co-defensor, el abogado que trabaja para nosotros. Ah, no sabía, dijo la expresidenta. ¿Qué es lo que dijo? Fue contra todos. Pero sin responder las cuestiones de fondo. Fue contra periodistas. Contra el juez Bonadio, contra Stornelli. Nombró a D'Alessio, esto lo hizo en Twitter. Ahora, las cuestiones de fondo no las respondió. Hay 30 arrepentidos en la causa de los cuadernos y muchas otras pruebas. Hoy, por ejemplo, tenía que responder sobre la carta de San Martín, que le encontraron, ¿se acuerdan? En su bóveda, que existe, en la casa del Calafate. No respondió. Dijo de todo. Ahora vamos a ver bien exactamente qué es lo que dijo. Acusó al juez Bonadio y a Stornelli, esto lo hizo en Twitter, de formar parte de una asociación ilícita que le arman causas a ella para perjudicarla. Vamos primero con el textual. La causa de los cuadernos es escandalosa y bochornosa. Es una opinión. Hay 30 arrepentidos entre secretarios y funcionarios que aceptan haber pagado. La llama la causa de las fotocopias. Porque supuestamente los cuadernos eran fotocopias. Está recontra aprobado que Diego Cabot de la Nación recibió los cuadernos originales. Hasta Oscar Centeno, que nos escribió, dijo, los escribí, la ex esposa también. Se trata de transacciones en las que no tuve ningún tipo de intervención, ya sea directa o indirecta, y no existe un solo elemento de prueba que me vincule tan siquiera remotamente con estos hechos. Esa es la estrategia que está usando en general la expresidenta, que no niega que todo ese desfalco puede haber sucedido, pero ella, en teoría, nunca tuvo conocimiento de esto. Quien llevó las supuestas investigaciones es el fiscal Stornelli, acusado de extorsionar empresarios e imputados en esta misma causa. Suma, si se quiere, barro judicial a su presentación. Y ella, en ningún momento, se defiende de los hechos. Que la acusan siempre, la defensa es la misma, es una defensa política. Y dice, no obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba, porque no existe, que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública. Bueno, hay una infinidad de pruebas, hay arrepentidos secretarios de ella, el contador que está declarando, hay pruebas documentales, su enriquecimiento. Esto es la instrucción, ¿no? Después se verá en el juicio oral, pero hay muchas pruebas. Han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades, por no decir verdaderas actividades delictivas, que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal para tratar de inventar pruebas en mi contra. Nosotros estamos acostumbrados a que Cristina Fernández diga cosas como esta, pero es senadora de la Nación y fue presidenta. Si es senadora y tiene conocimiento de un delito, tiene que denunciarlo a la justicia. Aunque tenga fueros, ella puede decir casi lo que quiera, pero está diciendo que el juez Bonadio y el fiscal Storneli cometieron actividades delictivas. En el marco de la investigación. Claro, y que extorsionaron a arrepentidos. Eso lo dijo en Twitter y nombró a D'Alessio. Justo en el día en el que el juez Ramos Padilla, que investiga la supuesta extorsión de Storneli, sacó una resolución donde dice que su hipótesis es que Storneli finalmente no cobró esa extorsión que él empezó a investigar. Después sí dice que hay que investigar a Storneli por otras cosas, pero no de la extorsión. Por eso le damos el Oscar a Mejor Actriz. Otra vez Cristina Kirchner fue a los tribunales, pero hizo una especie de show, y esto lo digo con el mayor de los respetos. No saludó a los empleados, no saludó al juez, y dijo cosas que son graves para una senadora. Por ejemplo esto. Después en Twitter siguió y dijo el guión es del fiscal Carlos Storneli y uno de sus socios, Marcelo D'Alessio, fotografiados, filmados, grabados y whatsappeados, extorsionando y coimeando empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos, montaje y producción, cambiemos, dirige Claudio Bonadio. Sí, que va sin acento la I. Se está copando con los Oscars casi, ¿no? Porque dice el guión. Porque ahora vamos a hacer el mejor guión. A ver, muy breve. Todo lo que dice ahí, lamentablemente es mentira. No están fotografiados, filmados, grabados, whatsappeados, extorsionando y coimeando empresarios con ese. Y la causa no es de fotocopias. Y si el gobierno está influyendo en la causa, debería denunciarlo, ¿no? ¿Mejor actriz? Mejor actriz de reparto. A ella le gustaría ser mejor actriz. De reparto. Y el otro Oscar, ya que estamos en el siguiente de los Oscars, que vamos a ver y justamente vinculado con lo que ella decía del guión, es al mejor guión. ¿Y por qué? Por Marcelo D'Alessio, hoy, como les contábamos, se conoció el procesamiento de Marcelo D'Alessio, este supuesto abogado, digo, supuesto, porque la causa judicial ha comprobado que por lo menos no está inscrito en la ciudad de Buenos Aires, no apareció firmando en ningún expediente. Ahora se está cotejando con los registros de todo el país. A lo mejor, en algún lugar de conurbano, D'Alessio sí figura como abogado. Pero lo cierto es que no hay registros de esto. Por lo tanto, hoy se conoció el procesamiento del juez Ramos Padilla, donde, insistimos, lo que decía Nico recién, lo que hace es, es una hipótesis probable que el doctor Carlos Stornelli, escribió que el juez no esté vinculado al reclamo dinerario a Echeves, sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. Y después el propio juez apunta a otros hechos y situaciones que dicen que son preocupantes, pero que no tienen que ver con la extorsión. El juez amplió muchísimo los hechos de la causa, que es algo que ahora entrará en un debate judicial, y le sumó una cantidad de hechos nuevos que él dice que surgieron a partir del allanamiento a la casa de D'Alessio y de lo que había en sus teléfonos. En general, lo que sucede con eso es que se manda testimonio y se sortea por una causa nueva. En este caso, por ahora, el juez Ramos Padilla unió todo eso en una causa de sesión ilícita. Se estuvo diciendo de forma muy rotunda que Stornelli había cobrado la extorsión. El juez en el procedimiento de D'Alessio es el que dijo lo que leímos recién. Mi hipótesis es que Stornelli, es una hipótesis probable, que el doctor Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Echeves. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. Lo está diciendo el juez. Y después agrega, en especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un agente de la DEA, entre comillas, como él dice que se lo presentaron, y como seguramente tendrá las pruebas el juez, para llevar adelante un reclamo de dinero. Es raro ya que un juez en una resolución de un procedimiento diga la palabra hipótesis. Debería ya tener las pruebas. No, pero ahora el juez Ramo Padilla está siguiendo lo que se podría decir guión, no, en la declaración de D'Alessio que ya había dicho que Stornelli no tenía nada que ver. Y no encontraron las pruebas en los teléfonos de D'Alessio de que esto esté vinculado, por lo menos la extorsión, con el fiscal Stornelli. Ahora, como decía Luciana, el juez sí dice que hay que investigar a Stornelli por otras causas. Esta cosa es compleja y se van a conocer novedades sobre el tema. Hoy hubo dos presos, ¿no? Aníbal de Gastaldi y otro supuesto agente de la AFIO, de la EXIDE. El barro sigue. Marcelo D'Alessio está procesado y hay dos presos. Finalmente, le creyó el juez a Marcelo D'Alessio. Vamos a ver cómo se dice esa cosa. Y tenemos otro Oscar Más. Este es casi un... Ah, lo vamos a hacer en un ratito. Sí. Hay un juez federal que no es Luis Rodríguez. Es alguien que está bajo investigación también. Es un juez que conocemos todos desde hace muchísimo y que tiene una vida de lujos. Los vuelos del juez. Canicova Corral. Canicova Corral. Lo conocen todos. Seguramente es el juez de la vieja camada. Sí, es el juez del caso AMIA. Es el juez de la causa AMIA, de la investigación. Exacto, ¿no? De los encubrimientos. Es el juez de la investigación de la causa AMIA. Así es. Mejor montaje. Esta semana, Iván Ruiz y Maya Jastreblansky, de la Nación, hicieron una gran nota. Vienen siguiendo. Lo vengo siendo también mucho acá, Nicova. Desde hace rato, en su momento, contamos en PPT la mansión que tiene, que es una mansión que se la compró nada menos que a la empresa La Caja, de la familia Huertein. En su momento, que era inexplicable el monto de la propiedad, en relación a los montos de sus ingresos. Un juez cobra mucha plata, pero estamos hablando de una mansión. Si la vieran desde arriba, estaba una cuadra de la Quinta de Olivos. Y es bastante impresionante. Y como les decía, lo está investigando el Consejo de la Mejritura. ¿Y saben qué encontró? Por el enriquecimiento, ¿no? Sí. No. El enriquecimiento es penal. Lo que investigan es mal desempeño de sus funciones. En teoría, puede estar incluida su parte patrimonial. ¿Iba en tren o en avión? Exacto. ¿Cuánto viaja el juez? Bueno, en principio iba a seis. Mucho. Va seis veces por año al exterior. Seis veces por año. Bueno, si cruza Uruguay, vos decís, eso lo podés justificar. No es solo Uruguay, pero digámoslo así. Ahora, lo que encontró esta investigación de la Nación es que tomaba vuelos privados, te voy a decir cuántos. Hizo más de 20 vuelos en jets. ¿Que cuestan cuántos? 10.000, 20.000. Pero aparte de empresarios amigos y que además, muchos empresarios vinculados a la política o distinta. ¿Te acuerdas que lo vieron una vez jugando al truco con Scioli, a Canicoa? Claro, sí, tiene una vinculación. Bueno. Claro, porque después no nos pude investigar. Hay uno a mí que me llamó la atención, uno de los vuelos. Hay un fin de pagado por... Y hay uno de los vuelos idales. Sí, el avión Lima Víctor Zulú Sierra Zulú. O sea, L, B, corta la matrícula, Z, S, Z. Ese avión era de los hermanos Juliá, que fueron presos por traficar cocaína a España, pero que eran los primeros que llevaron a Lázaro Báez y sus bolsos a Santa Cruz. Tanto que Lázaro Báez le compró ese jet a los Juliá. Canicoa parece que voló en el momento en que los Juliá eran los dueños. Y es el famoso avión en el que llegó Lázaro Báez del Sur y quedó preso. Y después es el avión que, despegando de San Fernando, siguió la pista de largo y se rompió. El Lima Víctor Zulú Sierra Zulú. Han coincidido, entonces, Canicoa Corral, no en el mismo viaje, con los Juliá, que eran pilotos. Alguna vez lo llevaron a Néstor Kirchner también en la campaña. Y con el avión de los bolsos de Lázaro Báez, no en el mismo viaje, insisto. Pero hay que tomarse jet privado, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, preparando siendo un juez federal, subirte a un avión de un amigo, por ejemplo, Pablo Elías, es compañero de truco del juez, que está acusado de haber recibido 63 millones por parte de la administración bonaerense de Daniel Zioli. Y según la propia nota, lo invitó a un fin de apuntaleste, porque son amigos. Hay más premios. Hay premio para Macri, hay premio para Vidal, para Marcos Peña. Sí, polémicos. Pero ahora estamos en la pagana. Y arrancamos hablando un poco de lo que sucedió en la jornada de mercado financiero local, porque el Banco Central, por séptima jornada consecutiva, impulsó una suba de tasas. Atención con esto, ¿eh? Porque la tasa es la herramienta que tiene actualmente la autoridad monetaria, ¿para qué? Para controlar la variable tipo de cambio. De hecho, es la tercera jornada que cerramos al día de hoy con un dólar en baja. 40 pesos es el valor del dólar. ¿Cómo logró que el dólar descendiera? Elevando la apuesta por el lado de la tasa. Fijate que hace una semana la tasa nominal anual de las Lelix estaba en el 44%. Hoy esa tasa superó el 50%. Y esto es bueno para el que ahorren pesos. Ahora, la contracara es que aquel que necesita acceso a crédito va a tener un costo financiero todavía mayor y superior al que veníamos experimentando. Y también el INDEC hoy vio a conocer algunas estadísticas que tienen que ver con el consumo. Y ese termómetro nos está marcando que el año pasado finalmente fue un año que cerró en baja. Fijate que la caída en la venta en supermercados marcó una caída del 3%. Y en jobings un 2,4%. ¿Cómo sigue esta historia? Según los propios comerciantes, ni el sector de alimento, de bebidas, ni indumentaria, ni calzado, ni ninguno de estos termómetros que tenemos como para medir qué pasó en enero y febrero lograron un repunte. Por ahora, todo sigue en baja. La contracara también es lo que está pasando en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario, en donde dicen, bueno, quizás al son de las elecciones y se calma un poco la incertidumbre, puede revivir el crédito y puede revivir el mercado hipotecario. Por ahora no se está sintiendo. De hecho, la compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires en enero cayó el 55% en relación a enero del año anterior. Había sido un muy buen enero el del 2018, así que la base de comparación es elevada. Pero por otro lado, si tomás solamente el segmento de hipotecas que en realidad se celebraron en enero, bueno, ahí tenés que la caída en compraventas es del 88% cuando las escrituras se han celebrado con hipotecas. Realmente está frisado el mercado hipotecario y el gobierno espera a que las tasas bajen para poder empezar a moverlo. Ahora seguimos con los Orcas, los Oscar. Los Oscar de TN Central. Después vamos a ir a Venezuela, que está ya caro amoroso y que es obviamente un tema muy serio. Después les vamos a contar todo sobre la detención de Luis de Lía. ¿Por qué? Porque él dice que es injusta, que es la situación. Ahora vamos a ir a los Oscars. Repaso, los premios. Ya te dijimos mejor actriz de reparto. Ya te dijimos mejor guión original. Cristina Kirchner. Alesio. Ya te dijimos mejor montaje. Caricoba Corral. Ahora vamos a ir mejor película, mejor actriz, mejor comedia, mejor audio original y mejor publicidad. ¿Empezamos por mejor actriz y mejor película? Bueno. La mejor actriz, ¿es la extra o es final? La extra. ¿Es la extra? Sí. Bueno, una situación insólita, completamente real, que es que se difundió un spot de María Eugenia. El gobierno tiene desde sus inicios, desde la campaña, esta costumbre de los timbreos. Escucha. Denle el fundamento. Dígale, mira, va a pasar esto, 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 pero ¿sabes qué? Al final del camino va a saber que tus hijos, tus nietos van a estar mejor de lo que vos tuviste. Hace cuatro años que yo vine a un país que es realista. Ahora sí puedo decir que hace cuatro años que vivo de la realidad. Que me están diciendo la verdad. Yo creo, no creo, pero creo ciegamente. Bueno, ahí está. Se había puesto como emocionante este timbre donde María Eugenia Vidal va a ver a alguien, supuestamente al azar. Fíjense que esto está subido al Instagram de María Eugenia Vidal. Esto sucedió durante el fin de semana. Y que fue lo que descubrió un usuario de redes que esta misma mujer... Ya había sido timbreada. ...que estaba tan emocionada. Ya había mostrado su emoción a otro funcionario del gobierno. Sí, a Peter Robledo, por ejemplo. A saber, a Carolina Stanley y a Peter Robledo. Le tocaron dos veces, tres veces. Tres veces. Le tocaron el timbre. Y bueno, se emocionó contando su historia. Y se emocionó. Sí. Pero bueno, lo cierto es increíble. Pueden tocar la casa de al lado ahora. Sí, por eso. Es fuerte. Ahora escuchá esto que es más o menos similar. Marco Peña... No tanto. Marco Peña, jefe de gabinete. Por ahí sos voluntario de Cambiemos. Entre los 1.800 voluntarios que Cambiemos tiene por todo el país territorialmente, me refiero. Son como referentes territoriales. Es una especie de grupo de WhatsApp de 1.800 personas que hoy recibió este audio del jefe de gabinete. Hola, ¿cómo estás? Soy Marco Peña. Quería pedirte un favor. Quería pedirte si podías grabar una historia en tu celular. un video contando un testimonio, una anécdota de alguien de tu localidad que haya sido impactado por el crecimiento del turismo para un proyecto que estamos trabajando para contar ese tema. Es muy importante lo que puedan generar porque queremos escuchar historias de todo el país y cada una de las localidades. Y te pedimos además que esto nos lo mandes para mañana a las 3 de la tarde. Mañana martes para las 3 de la tarde. Muchas gracias. Se filtró. Confirmamos, sí, la originalidad de este audio. Se difundió, se distribuyó, como te decían, este grupo de voluntarios territoriales de Cambiemos por todo el país. Son 1.800 que lo recibieron por todo el país. Uno de ellos lo hizo. Yo le carré que fue espía de inglés y escritor, bestseller. Fue espía. Decía, ¿cuál es el único modo que un secreto que le contás a otro no se difunda? Que el otro no lo escuche. Que el otro no lo escuche. Bueno, 1.800 escucharon el audio y le mandaron reenviar. Así es. Y esto es de ahora. Y el tiempo es, de hecho, así va a ser. Hasta mañana a las 3 de la tarde estos voluntarios pueden juntar territorialmente anécdotas de esto, como de mejorar el turismo. El gobierno es lo que podemos juntar mañana con más tiempo. Pero uno de los ejes de campaña de este momento del gobierno es mostrar fuerte al turismo por la última temporada y salieron a buscar esa información en el territorio. Piedra libre. Sí. ¿Mejor comedia? Mejor publicidad. No, mejor comedia. Perdón, mejor comedia. Qué suerte que nunca conduje los Oscars. Nunca vamos a conducir en Martín Pierre. No, no, no. Por supuesto que no. Escuchame. Macri Gato. Macri Gato. No lo dijo la oposición. No. No lo dijo Lucía. No lo dijo Melani, que tiene un gato que se llama Macri en la cárcel de Campo de Mayo. Lo dijo Macri. Así es. Macri hoy, escúchalo. Qué particularidad esto. Qué Vidal. Y Macri el gato, termina sobre el arroyo del gato. Es una cosa bastante particular. Ahí está. El humor sana, ¿no? La gente lo aplodía. Me ha pasado de ir a ver a alguien de gobierno en la Quinta Olivos, ponele, y que haya pasado un gato y hayan hecho el chiste, eh, Macri Gato. Y Milani cuida el gatito que se llama en la cárcel de Campo de Mayo, se llama Macri. Así es. Así. Con humor. Mejor publicidad. Mejor spot publicitario. Señor Jorge Ferranés, intendente de Avellaneda. En este momento en el que los militares están cruzando, corriendo la frontera, algunos, por lo menos 100 hoy. La frontera entre Venezuela a Colombia convoca a inaugurar el 5 de marzo a las 17.30 la plaza bolivariana. Ahí está, 17.30, Nicaragua y Emilio Solá. Emilio Solá, en Avellaneda, plaza república bolivariana de Venezuela. En Avellaneda defendemos la democracia venezolana, dice el intendente, que ya tiene una... Se hizo conocido, muy conocido a la municipalidad porque tiene un gran busto, un gran monumento, no diría ecuestre, pero gran monumento de Néstor Kirchner en la puerta, como si la municipalidad fuera para siempre del kirchnerismo y no del partido de gobierno. ¿No? No fuera del Estado y fuera del partido de gobierno, peor. Llama a defender a Maduro Ferraresi inaugurando una plaza que se va a llamar República Bolivariana de Venezuela. En realidad lo pone a Chávez, ¿no? En el afiche. Bueno, hoy... Basta de Oscars. Sí, basta de Oscars. Miremoslo y después les vamos a explicar. Es Luis de Lía que se entregó a la justicia después que el tribunal oral ordene su detención por orden de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país. El viernes ya había dicho que Lía tenía que ir preso a cumplir la condena por la toma de la comisaría. Hoy se entregó. Fíjense lo que dijo antes de entregarse y después les contamos, a ver si se puede explicar con claridad, el derrotero judicial de Luis de Lía. Yo tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón, el corazón al 70%, soy insulino doblemente dependiente, dos insulinas, tomo 10 comprimidos por día y tengo que hacer dos horas de caminata. A pesar de todo esto, la patota macrista de la Cámara Federal de Apelaciones apretó al top 6 y no tengo ni siquiera prisión domiciliaria. Me llevan a E6. Esta es una condena a muerte. Lo que me quiere Macri es ver muerto. Estoy acá porque encabecé una protesta hace 15 años para que detuvieran un asesino, Juan Carlos Duarte, que vendía droga para la comisaría 24 de La Boca. Ese asesino señalado por mí, efectivamente, de los 18 años de condena que tuvo, solo cumplió 8, hoy está en La Boca, libre, y sigue vendiendo droga para la comisaría 24 de La Boca, como lo han denunciado los vecinos del barrio. El cable 1222 de Wikileaks... ¿Qué dice ese cable? Ese cable dice claramente, hoy lo difundí ampliamente, de la ex embajadora en la Argentina de los Estados Unidos, Vilma Martínez, le pidió en una entrevista a Macri, por eso con ese cable ella informa al Departamento de Estado en Washington, que le pidió mi detención por los incidentes a raíz del asesinato de Martín Cisneros en la comisaría de La Boca. Voy preso porque Estados Unidos, como está aprobado, ellos reconocieron que todos los cables de Wikileaks son verdaderos. Una vergüenza, una afrenta a la soberanía política del pueblo argentino. Bueno, expliquemos por qué razón Delía, digamos, está preso, acaba de entrar a la cárcel. Delía, en el 2004, lo que protagonizó fue la toma, él lo contó recién, habían asesinado salvajemente a un militante de sobreposición, un referente barrial muy respetado, se llamaba el Oso Cisneros, y efectivamente lo asesinó este señor Juan Carlos Duarte. En ese momento la reacción de Delía junto a un grupo de gente fue ir a la comisaría, tomar la comisaría en reclamo de esa muerte. ¿Por qué? Por lo que él decía ahí, había mucha información en el barrio de que esa persona Duarte tenía vínculos con la comisaría. Tomó la comisaría. De todos modos, exacto, separado, este contexto social real de lo que él estaba contando, tomó una comisaría, una comisaría de la Policía Federal, y eso es un delito. Y lo cierto es que esta causa, eso fue hace 15 años, hace que Jave decía por una cosa que sucedió hace 15 años, lo que, si se quiere, fue muy escandaloso en esta causa, fue el tránsito de este trámite hasta llegar al juicio, muchas veces dilatado por cuestiones que podemos discutir mucho, que tienen que ver con la política, y no tanto con el devenir del expediente, que debería haber ido a juicio hacía mucho tiempo, finalmente, muchísimo tiempo después, y después de algún fallo en cámara que lo había beneficiado a Delía durante la gestión kirchnerista. ¿Lo cierto es que fue a juicio? Que tuvo mucho poder Delía en la gestión K, mucho poder. Era el alter ego, digamos, el vocero brutal de los Kirchner, lo mandaban los Kirchner a hacer contramarchas, tuvo un cargo muy alto la subsecretaría de Tierra y Hábitat, manejó mucho presupuesto, fue nexo con Irán, pero el poder se fue, y ahí la causa avanzó. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, en ese sentido todo está mal, digamos, ni debería ser lenta cuando él estaba más en el poder, ni debería acelerarse porque él no está en el poder, pero lo que sí tiene que haber es un trámite procesal de principio a fin, o sea que si cometió un delito se investigue, si lo cometió o no, tenga juicio, tenga sentencia, y después las instancias superiores. Bueno, mucho tiempo después eso fue lo que pasó. Tuvo un juicio y lo condenaron. Ese juicio él tiene derecho a apelar a la Cámara de Casación y la Cámara de Casación en diciembre del año pasado confirmó la condena. Cuando hablamos todo el tiempo de las preventivas, cuando confirman la condena, se ejecuta la pena si la pena es ejecutable. La Cámara de Casación en diciembre confirma la condena y de Lía hace un recurso para ir en queja a la Corte Suprema. Ese recurso fue rechazado el viernes. La Cámara de Casación le dice no, no corresponde. Es habitual que en un caso así, porque la Cámara de Casación es el máximo, como decía, el máximo tribunal penal del país. Le dice no, ya está, ya confirmamos. Ahora se tiene que ejecutar su pena. Y eso es lo que le ordena el viernes al Tribunal Oral Federal que había a pedido de Lía empezado un trámite para determinar si le tocaba prisión domiciliaria por cuestiones de salud o prisión efectiva en la cárcel. Cuando la Cámara de Casación ordena la detención, tiene que ejecutarle al Tribunal Oral porque obedece órdenes de su superior. Y eso fue lo que pasó hoy. La Cámara de Casación les hace un escrito preguntando por qué no ejecutaban la orden que le habían dado. Y así es como el Tribunal Oral Federal ordena la detención y Lía está ejecutando la pena con todas las instancias de apelación necesarias. Supongo que ahora discutirá la domiciliaria, eso seguirá su trámite, pero en principio acaban de cumplirse todos los pasos procesales. Y el hecho de que haga 15 años que se dio el hecho no es perjuicio, o sea, es perjuicio para el sistema. Lía debería haberse juzgado mucho antes, sea cual sea la sentencia. Sí, tiene más juicios en su contra de Lía. Pero él cita un cable de Wikileaks, que es esta filtración de cables diplomáticos de los Estados Unidos, donde dice que, la verdad que con alta estima de sí mismo, que los Estados Unidos habían pedido su detención. Nosotros leímos el cable, ¿no? Que le habían dicho a Macri que lo detenga. ¿Dice eso? El cable, Macri era en 2009, Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la conversación el cable básicamente va por el hecho de hablar del gobierno en ese momento y de que Macri aspiraba a ser presidente. Y la conversación iba por ese lado, pero en el inicio del cable, al principio, la embajadora plantea o le pregunta a Macri si sabe sobre esto, un fallo de cámara que benefició a Delía antes del juicio, que lo había beneficiado, le había mejorado su situación, le había dado falta de mérito, si no me acuerdo mal. Pero lo cierto es que le pregunta, ¿se interesan por ese tema? Macri lo que dice es que sí, que sabía que eso era cierto, pero que suponía que eso iba a ser apelado. Porque eso lo puede decir cualquier persona porque se apelan las decisiones. Pero no hay una situación donde la embajadora le dice que pida a Macri, porque en principio no podría hacerlo de ningún modo. No, y además en el 2009, si alguien sabía que Macri en el 2009 iba a ser presidente ahora... No, no. Venezuela. Venezuela. Estás viendo imágenes fuertísimas que hizo Juan Pablo Chávez en nuestro cámara con allá Carolina Moroso, que están transmitiendo todo el fin de semana y todo el día de hoy en vivo lo que está pasando. Y tenemos que conocerles a Franco. Sí, hola, Nico, ¿cómo están? La novedad de esta hora es que el Grupo Lima, que estuvo reunido en la ciudad de Bogotá con Guaidó, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y con el presidente de Colombia, Iván Duque, además del canciller argentino, Jorge Forí, decidió no ir con la fuerza. Básicamente se excluye la posibilidad de... La intervención militar. Sí, de la utilización de la fuerza ante esta situación en Venezuela. Quedó muy claro en el documento que firmaron, pero lo que sí van a hacer es avanzar en todo lo que tiene que ver con sanciones económicas, que ya se vienen aplicando, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora quieren que en el resto de los países se sancione económicamente al régimen de Maduro. ¿Cómo? Bueno, justamente a través de PDVSA, de la petrolera venezolana, que está en varios países, no solamente en los Estados Unidos, congelando las cuentas y entregándole esas cuentas justamente al poder que tiene Guaidó como presidente interino. Digamos, desde el lado económico y diplomático, cancelando visas de todos los miembros que integren el gobierno de Maduro, es la manera que quieren seguir presionando para que Maduro deje el poder. acercarlo de esa manera. Sí, la información que circula por la diplomacia de diferentes países y que estuvo contando hoy Caron Moroso, dice que hasta el momento las migraciones de Colombia atendió a más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que salieron de su país escapando del régimen de Maduro. 96 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela entraron por diferentes puntos del norte de Santander y 8 por Arauca. Y también hoy a la mañana Colombia, las migraciones, podía certificar que habían llegado a Colombia justamente 4 de los cónsules que vuelven a su país porque Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Nosotros lo vimos en vivo, la llegada, la salida en realidad, de militares venezolanos que abandonaban el régimen de Maduro y cruzaban la frontera y eran recibidos por los militares colombianos. Sí, son más de 100 según, digamos, las Fuerzas de Colombia. Más de 100 que... Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Qué dijo hoy Denzi Rodríguez, que es la vicepresidenta de Maduro? Dijo, solamente vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Hubo decenas de muertos y cientos de heridos por disparos de las milicias venezolanas que dispararon a la gente como estamos viendo en las imágenes de todo noticias. Y esta noche también va a pasar algo importante que es que Guaidó vuelve a Venezuela. Ustedes saben que tiene pedido, digamos, la justicia venezolana, por llamarlo entre comillas, justicia, le impide a Guaidó salir de Venezuela. Él salió igual por el fin de semana el fin de semana y ahora vuelve después de la reunión que tuvo en Bogotá. Esa es la imagen que me llamaba. Estos son algunos de los militares que se entregaron y, digamos, se pasaron a... al vato de Guaidó. Recordemos que Guaidó les ofreció amnistía a los que crucen. Hasta ahora, Franco, los militares... No está la cámara de todo noticias, es la cámara de TN en el momento en que salían los militares venezolanos sino recibidos por los militares colombianos. Esto es lo que vimos. 100... Colombia, por lo menos, el gobierno colombiano, perdón, asegura que son 167 informados los venezolanos los que desertaron. Además, dos sargentos de la Guardia Nacional desertaron la frontera con Brasil. Esta es información del gobierno colombiano. Ahora, Franco, no sé si vos estás al tanto, pero de todas estas deserciones de militares, ¿alguno es de alto rango? Por ahora no, porque Maduro utilizó durante estos últimos años una medida que le ayudó a que los militares lo respaldan que es el ascenso general o generalizado de... Entonces, digamos, los soldados pasan a ser tenientes o la cárcel para los traidores. Los tenientes pasan a ser generales, o sea, que dieron un ascenso hay más generales que en toda la OTAN. Maduro tiene más generales en las Fuerzas Armadas venezolanas que en toda la OTAN y como dice Nico, además de eso, aquel que los traicionara va preso. Sí. Tal vez el más fuerte miembro de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia que, digamos, dejó al régimen de Maduro y lo denunció es Iván Carvajal que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Todo. Sabe todo. Era un hombre importante del régimen. Exactamente. Entrenado por los servicios de inteligencia de Cuba. Está en los Estados Unidos y está convocando él, que sabe todo de todos, a pasarse, digamos, a aceptar la presidencia de Guaidó. Es un golpe muy fuerte. ¿Cuánta información tiene Carvajal y está filtrando y no lo sabemos? No lo sabemos. Y la tragedia que vemos en estas imágenes es que la gente se va con lo opuesto. O sea, deja Venezuela con la gente y los militares que abandonan también. Hoy veíamos a uno que se iba con su perro militar con lo opuesto. Su ropa de fajina de militar y su perro. Con eso cruzó la frontera y lo recibían de esta manera, los militares colombianos. El otro dato es para el día de mañana. Muy cortito lo digo. Mañana quiere Estados Unidos que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se debata el tema Venezuela. Claro, ahí tiene la oposición de Rusia que hasta hoy está ayudando. Junto a Cuba son los únicos dos países que ayudan económicamente hoy a Venezuela y logísticamente Cuba a través de su inteligencia que ha asesorado a Maduro en todo esto. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que fue entrenado y es apoyado por los servicios de Cuba y muchos de los militares que desertaron y de la gente que cruzó la frontera tiene miedo al SEBIN que es el servicio de inteligencia porque son muy temibles. Ahora Guaidó mañana vuelve a Venezuela. Es un gesto muy fuerte. Esta noche dicen que llega a Venezuela. Ahora, el punto es que si él es detenido podría generar una conmoción internacional todavía. Por eso, Maduro, de hecho, en el discurso no me acuerdo la palabra exacta que utilizó pero básicamente es esta de Maduro tiene conciencia de que no es un momento político internacional están todos los ojos del mundo puestos en Venezuela para que él detenga a Guaidó. Y de hecho, otro dato interesante, otro dato político del día de hoy es que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, no descartó, dijo que no hay ninguna opción descartada en relación a Venezuela y dijo todas las opciones están sobre la mesa dejando, hoy Guaidó firmó esto pero Estados Unidos todavía deja abierta la posibilidad de una intervención militar. El grupo Lima lo descartó. Un dato de este momento, los dos hijos de Diosdado Cabello, digamos, el número dos o algunos dicen que es el número uno de Venezuela. Digamos, el ideólogo después de Chávez. Se conoció que en estas horas salieron los dos hijos rumbo a Rusia en un vuelo de un avión ruso rumbo a La Habana y de ahí van a finalizar en China donde muestra que hay temor obviamente de las propias filas de Maduro de lo que pueda pasar en Venezuela. Se calcula que son de los hombres más ricos de Venezuela. Igual que los hijos de Chávez. Lo que es dramático es este cuerpo a cuerpo de civiles contra paramilitares contra militares y la cantidad de heridos y muertos que siguen subiendo. Se está desangrando Venezuela. Después de la tanda alguien que llevaba la agenda de Aníbal Fernández que fue intendente de Aníbal Fernández allanado. Una buena casa tenía. Allanado. Yo lo conocí como secretario privado a nivel pero aparte fue intendente después fue intendente con Rodrigo Alegre. Ya volvemos. Ya va a llegar Jorge Lanata TN a las 23. A las 23. Sí, está Rodrigo Alegre con nosotros. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo te va? A ver, hoy hubo novedades arranco directamente. Estamos hablando de Sergio Villordo ex intendente de Quilmes chofer de Aníbal Fernández colaborador. ¿Fue chofer en el momento que lo escondió cuando se echó a empresa? No, no, no. No, no, fue chofer. Eso nunca pasó igual. Además de que nunca pasó era otra persona. No, cada vez que Aníbal avanzaba un casillero Sergio Villordo estaba atrás. Está bien. Ministerio de Trabajo Villordo en el Ministerio de Trabajo. Eso en sí mismo no es grave. Lo que pasa con la gente de confianza en general la hace prosperar. Cuando ascendía Aníbal Fernández atrás iba Sergio Villordo hoy le allanaron su casa que es esto que estamos viendo y la... ¿A qué se dedicó Villordo además de...? Diputado provincial y a trabajar en asesoramiento de empresas. Eso después de dejar la intendencia. Eso después de dejar la intendencia después de dejar la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires después de dejar un montón de cargos que tuvo operados. ¿Por qué lo ha hecho Sergio Villordo? Mirá. A ver. Solamente hacen oposición para intentar que esta ciudad no crezca que esta provincia no se desarrolle y que este país no se siga embanderando con un proyecto nacional y popular como el de Néstor Carlos Kirchner. El que habla es Sergio Villordo en aquel momento el intendente de Quilmes ocupó ese cargo entre el 2003 y el 2007. Hoy la policía federal y la gendarmería allanaron su casa del Cantri y las Acacias en el sur del conurbano bonaerense. Lo investigan por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En 2016 había sido denunciado por la titular de la coalición cívica Elisa Carrió. Villordo ¿se acuerdan que era chofer de Quilmes? Está acusado de enriquecimiento ilícito y tiene hasta 100 autos de alta gama. Villordo comenzó su carrera política de la mano de Aníbal Fernández. Entre 1991 y 1995 mientras Aníbal era intendente Sergio Villordo fue su chofer. Sergio Villordo era la sombra de Aníbal Fernández ni siquiera era la mano derecha era la sombra por eso inclusive fue intendente de Quilmes y este fue el hombre su hombre de confianza. Con ese apoyo llegó a la intendencia de Quilmes en 2003 y atravesó una denuncia de suma gravedad. Fue acusado por el presunto encubrimiento de un homicidio. Cuando Villordo asume el 31 de diciembre del año 2003 hacen una fiesta muy importante en un boliche periférico acá y a la salida él iba en un auto con Jean Cristóforo Alejandro Jean Cristóforo y con Damián Rubio otro militante del sector político ese tienen un accidente de tránsito embisten a una persona de nacionalidad boliviana y dicen que por el estado en que estaba por lo menos esa puede ser la explicación resuelven mal el tema introducen a esa persona en el baúl de un auto lo cierto es que llegan a la casa del papá de Alejandro Jean Cristóforo fueron ahí con el cadáver en el baúl mi clienta ve eso en ese momento hacen un par de llamadas Alejandro Jean Cristóforo y Sergio Villordo las llamadas según mi clienta fueron hechas a Javier Fredes que era el comisario de la primera seccional primera de Quilmes y Aníbal Fernández según sus propios dichos y luego de esas llamadas le ordenan a ella que desocupe el freezer comercial que tenía en su casa lo llevan al fondo y ella ve cómo sacan del baúl el cuerpo lo introducen en ese freezer comercial llega una camioneta de la policía cargan el cuerpo y nunca más se supo ese cuerpo lamentablemente la investigación duró solo 45 días porque en ese momento el fiscal Gustavo Farina de Quilmes en 45 días cierra la causa ahora Villordo vuelve a estar en la mira de la justicia pero esta vez por causas de corrupción fueron ocho allanamientos en propiedades vinculadas al ex colaborador de Aníbal Fernández ahí está Villordo claro a ver bueno hoy le allanaron ocho propiedades entre ellas el country sí ocho propiedades dos de ellas en el country que veíamos recién las imágenes las acacias en el sur bonaerense la maniobra es que Villordo para la justicia siempre de acuerdo a la denuncia la tiene el jugado federal número 3 de Loma de Zamora que lo que hacía era obtener empresas obtener empresas pasarse plata y con el entramado de empresas ocultar su patrimonio dice la denuncia y es lo que está investigando la justicia federal a cargo de Villena el doctor Villena es que esto fue producto de malversación de fondos públicos siempre fue empleado público hay ahí tres o cuatro perlitas una Audi Q7 de propiedad una Volkswagen T1 dos cuatriciclos ocho propiedades no algunas son para ser justas algunas son de los padres algunas son de los padres pero en principio hubo un primer socio que es Sebastián Rambert ah el jugador el comienzo sí o sea que también estaba el que hacía como una palomita cuando metí un gol claro está avioncito nos corrigió a Manu Joven nuestro productor pero bueno está también mencionada la causa no está investigado el que está investigado es Villordo un Audi un Audi una Volkswagen T1 el Audi es parecida a la que tiene Luz Rodríguez un Audi Q7 el juez una Volkswagen T1 una Jeep Wrangler una Ford Ranger cero kilómetro dos cuatriciclos hay más de 25 autos Aníbal Pagabien la casa es hermosa y Aníbal Pagabien diputado provincial ahora ya no es más que puede ser diputado provincial vamos a la tanda ya volvemos acá estamos de vuelta hoy perdón no me acomodo estoy medio desacomodo acomodate acomodes ustedes y quédense en TN porque con Morales Solá va a estar hoy Nicolás Dujovne el ministro de economía de la nación técnicamente mil preguntas sobre economía para hacerles obviamente se las va a hacer el gran Morales Solá y nosotros nos vamos chau hasta mañana que descansen chau y y y y y y y